Las condiciones de movilidad de la ciudad no son las mejores. El crecimiento de la carga que es transportada por Buenaventura cada día crece y con el fortalecimiento del nuevo portuario llegó el incremento del movimiento de camiones. Además, cada día hay más personas con carros particulares. Y ni hablar de las motos, que se vende como pan caliente. El parque automotor crece, pero las vías no solo son las mismas, sino que evidencian un regular estado. Sí, nosotros aquí en Buenaventura el parque automotor está saturado tanto de servicios públicos como de particulares. Hay demasiados carros en la vía, hay un pico y placa que verdaderamente tenemos que hacer cumplir. El pico y placa más que todo en los carros particulares. Y hay demasiados permisos aquí en la ciudad de Buenaventura para los vehículos. Entonces, no estamos haciendo nada, no estamos desconecturando la ciudad. Entonces, esperemos que esto también nos tenga que corregir este semestre que viene porque vienen unas intervenciones de la avenida Simón Bolívar, intervenciones de la calle excéntrica, el cambio extremo y también todo eso lo va a hacer, me dicen que el ASA. Entonces, también tenemos que mirar ese tema para armar un plan de contingencia. Nos van a presentar un PMT el día lunes, evaluaremos las vías según las que podemos obtener nosotros con esta contingencia. En efecto, los trabajos que se avecinan en el centro de la ciudad obligarán a una contingencia por tanto vehículo que ya hay en Buenaventura. Por eso, este lunes se espera conocer el programa de las actividades a realizar, al igual que el plan de manejo de tránsito, para plantear las estrategias, alternativas y actividades que minimicien el impacto que se genere a las condiciones habituales de movilidad de los usuarios de las vías.